Bueno, ya juntaremos. Es que cuando me dijiste y subí a la Unión y luego digo... Me jodí a la Puebla ahí. Porque no hacemos lo que nos fuimos por Ibuela. Salimos ahí a los rutias y volteamos hasta allá. Pero es que son un rodadeo. Pero tú puedes hacer así estar a la casa. Yo tengo una profesión. Andrés Luquino. Andrés Luquino, ¿eh? Qué bueno, tío. Estamos preparados con carro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? El último componente. 17 barra 03. ¿Tú estás haciendo los números ahora? Yo tengo 6. Tengo el pico y ya. Que llueve, va. A ver, que os veis. Ahora está acá. Hombre, es un cuerpo. Salía toda la noche. Este es el astronauta. Ahí está ahí. Yo te veo ahí, con el equipo. Ahí está. Estoy corriendo bien, pero me molesta cuando he parado ya. No, no, no. Y apachonadorador. O ahí estáis hidragazos ya. ¿Sabes que me estáis mal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, eso guarda los pa' después. Yo ahora me voy a comer un plato de espagueti así. Seguro hace 5 minutos. Si es que ya no hay ganas de comerse. Casi te pillo. ¿Estás haciendo vídeo? Ah, ¿el vídeo? Hostia, me han quedado bienvenido. Se tiene, tío, muy fresco. Se tiene, tío, muy fresco. Se tiene, tío, muy fresco. Se me pone tan cerca que me va. Se me va. Se me va. Se me va, se me va. ¡Jabita! Ven aquí. Ven aquí. Corre un perico que se va. ¡Carapadre, eh! ¡Vamos, gracias a todos! ¡Vámonos, gracias a todos! ¡Bravo! ¡Bien, ya! ¡Bien! ¡Bien, ya! ¡Bien! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¿Te has olvidado el bocadillo? Ahí vamos, ahí vamos ¿A 8 kilómetros? ¿A 8 kilómetros? ¿Por qué lleva el mismo? ¡8 kilómetros por hora! ¡Es un chipeo! ¡Anda, anda, anda! ¡Ya está llevado! ¡Ya está llevado! ¡Ya está llevado! ¡Y una cerveza! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¿Quién quiere pasta? ¿Eh? ¿Quién quiere pasta? Hay pasta, arroz con leche... Bueno, escúchame, pero luego parará otra vez, ¿no? Claro que parará otra vez, hombre. Vamos a comer bocadillo Carlos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Jajaja! 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 ¡Se queda un rato! ¡Jajaja! 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 ¡Todo por una causa! ¡Jajaja! ¡Solo una causa! ¡La que nos interesa! ¡Todo por David! ¡Te llevamos aquí! ¡Mañana nos vemos! Kilómetro treinta y cinco ¡Hijay! Dura con menos pocos de cada cosa ¿Qué tal de cucharas también? No tenedores No tenedores No hay cucharas Conmelo, creo que émelo como yo No me voy a acercar, ves tú Al final ha caído Yo Oh tía Te digo a Carlos Dios ya que te existía Y te eres más paliza que la leche Te prometo que no sabía que existía Eso me lo pillé Te lo juro Como asociaciones ¿Qué kilómetro lo llevamos? Behind, kilómetro 76, 300 David, ya queda poco máquina Nos vemos dentro de poquito Que sepas que eres nuestra fuente de energía 76, 300 Las pesas de llegar ya Ha ganado leche Ha ganado leche Muy bien Muy bien Vamos a empezar Vamos a empezar, ¿vale? Especial Ah, no, está ahora va Está ahora va No, 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 no Tiene batería Tiene batería Tiene batería Tiene batería ¿Para cómo? ¿Para tomar carrete? Anda, que no me vas a matar carrete esta noche Tiene que escucha Qué duro Tiene que escucha Tiene que humildo, ¿no? Tiene que humildo Es un bifo, bro Tiene que humildo Tiene que humildo Cuidado, cuidado no de hacer ninguna No lo sé, no lo sé.